Estamos en Furia Roja TV, hoy un recorrido muy especial en la tienda oficial de América, en Holguines, primer piso, con María del Pilar Manjarres, que es la directora comercial. María del Pilar, bienvenida a Furia Roja. Y empezamos con este lindo recorrido, la camiseta oficial de América, todas las tallas, todos los colores. John Jairo, buenos días, muchísimas gracias por estar acá. Como acabo de decir John, esta es nuestra tienda oficial, queda en Holguines Trade Center, cordialmente invitados a todos. Hoy les vamos a mostrar un poco de lo que tenemos y hablarles de lo que también viene muy pronto. O sea que aquí vemos las camisetas, vemos la roja, que es la tradicional roja escarlata, la negra y la gris. ¿La hay para damas también, caballeros y damas también? No, actualmente esto es para caballeros, próximamente tendremos también para damas, para niños, niñas. Vamos a tener de la ropa para las tres categorías. Ah, perfecto. Nos preguntan mucho a través de las redes sociales de Furia Roja, las camisetas, hay algunos hinchas que les gustan. ¿Tienen la camiseta de competencia y la de presentación también? Sí, tenemos la de competencia, presentación y entrenamiento. Esas son las tres que normalmente la gente lleva porque les gusta tener, como tú dices, de acuerdo al momento, la camiseta ideal. Exacto. Bueno, la tienda oficial de América en Holguines, primer piso, días y horarios de atención. De lunes a sábados, de 10 a 7 de la noche, jornada continua. De 10 a 7. Y seguimos haciendo este recorrido, estamos hablando con María del Pirán Manjarrés, que es la directora comercial del equipo. Aquí vemos la pantaloneta, por ejemplo, Nelson, la pantaloneta negra, que esta es la pantaloneta de presentación, cuando el equipo está en el hotel, concentración. Sí, esa es la de presentación. Tenemos en todas las tallas, tenemos S, M, L y XL. Sí, perfecto. Y en la parte inferior, también usted en pantalla, la pantaloneta negra ya es la de competencia. Sí, esa es la de competencia, también la tenemos en todas las tallas. Perfecto. Seguimos en este recorrido, en la tienda oficial de la América, a esta hora hay gente comprando los artículos oficiales del equipo. Hay que comprarlo oficial, no la réplica, lo oficial del equipo hay que comprarlo aquí en Holguines Trade Center. Esta bellísima chaqueta, María del Pilar. Sí, esas chaquetas son muy lindas, ahora que estuvimos en Bogotá fue un boom, realmente, por su diseño, es mucho para clima cálido, para clima frío. Le dicen chapulín, es porque tiene la capucha. Es ideal, es impermeable, es muy bonita, también la tenemos en todas las tallas. Bueno, y nos encontramos acá al fondo de la tienda con un maniquí que tiene la ropa interior de la América, la ropa interior, eso sí, ya es la parte femenina. Sí, la ropa interior también ha tenido gran auge, próximamente tendremos la ropa para hombre, los boxers para hombres y la camisetilla que ustedes usan, la interior. Ajá, la esqueleto. La esqueleto también. La esqueleto de la América también. Vamos a tener medias también. Súper. Unas medias también muy bonitas. O sea, viene la línea, ya salió la línea femenina, viene la línea para nosotros. La línea para hombres. Que es camisilla, boxer y medias. Medias, sí. Perfecto. Los maletines, Nelson, aquí los maletines deportivos, esta camiseta, hola, esta camiseta tan bonita. La marca América. Esta es marca América oficial, ¿no? Sí, esta es la marca América, pues como ya todos saben y lo hemos dicho, venimos muy fuertes con nuestra propia marca. Sí. En todas las categorías también, venimos con camisetas, venimos con sudaderas, vamos a venir con mucha variedad. Y ahora para fin de año, para temporada de diciembre, más todavía. Sí, total, totalmente. ¿Alguna sorpresa, adelantanos, algo de esa sorpresa de fin de año que tiene preparado América? No, pues es sorpresa. La sorpresa no me cuenta. ¿Los maletines? Los maletines, tenemos, en maletines tenemos tres estilos de tres precios diferentes, 89 mil, 109 mil y 129 mil pesos. Perfecto. Tenemos portalapto, también tenemos como para camping, para los niños ir al colegio, son muy prácticos, son muy livianos, con los diseños muy bonitos. Seguimos en Furia Roja TV, en este recorrido, en la tienda oficial de América, en el Guinness Trade Center, primer piso, con María del Pilar Manjarré, la directora comercial. Y ahora estamos en la zona de las bebidas, ¿qué encontramos acá? ¿Qué tenemos acá, María del Pilar? Bueno, estos son productos de consumo masivo, como ya lo han visto y lo hemos divulgado muchísimo, tenemos el café gourmet América, café tradicional América, bebida chocolate América. ¿Y se consiguen aquí, solamente en la tienda? Sí, y también el café en barra. Ah, café en barra. El tradicional, café. El chocolate, perdón. El chocolate en barra. El chocolate en barra y el café tradicional marca América. América. Marca registrada América. Productos de muy alta calidad, productos producidos en la tostadora Dos Quebradas, se llama Mi Tierra. Ajá. Productos 100% colombianos y original América. 100% colombianos y original América. Yo insisto con el tema, hay que comprar original y no réplica. Seguimos, Nelson, por acá el recorrido con María del Pilar Manjarréz, porque estamos también en temporada escolar y para los jovencitos que entran al colegio, a la universidad, nos encontramos con los cuadernos oficiales de la América, la pasión de un pueblo. Tenemos los cuadernos, los tenemos argollados y también los tenemos cocidos, los tenemos en línea, como dicen, y también cuadriculados, cuadriculados. Esto es muy bonito, ¿ah? América 90 años. Estamos en el año de los 90 de la América, sí, correcto. Y solamente a 4 mil pesitos. Qué bien, aquí está Diego Werner, el capitán, la celebración del año pasado del ascenso, el tecla Farías en el ascenso, Brian Angulo, que podría jugar el próximo partido contra Bucaramanga. El goleador Borja con Lucumí, recuerdo el ascenso, el equipo del ascenso, ¿no? Le indicamos estos cuadernos, solamente aquí en la tienda de la América. Bueno, y llegamos al área del aseo. ¿Qué encontramos con la marca América en la parte de aseo para la casa, para el hogar, para el apartamento, María del Pilar? Bueno, estos son los productos de aseo La Mechita, es algo que nos han estado preguntando muchísimo. Nosotros lo hicimos en lanzamiento cuando recién comenzó el rolamento en el estadio. Fue un éxito, un hit, la gente los preguntaba, son productos también nuevamente de excelente calidad. Tenemos el suavizante, blanqueador, detergente líquido, detergente líquido para lavar la losa, el limpia pisos, el lavalosa en crema y también tenemos el limpia vidrios. Se venden en la tienda de la América, pero también si hay personas interesadas, comerciantes, si quieren poner a la venta, comercializar esos productos, al por mayor se puede hacer. Se puede hacer. ¿Qué número de contacto? ¿Mi teléfono? O el de la oficina, además el de la oficina. Además el teléfono, bueno, en la sede de la América, en la oficina, los comerciantes que están viendo esta obra furia roja TV, si ustedes quieren comercializar cualquier producto, ya sea el café, el chocolate, los cuadernos, estos productos de aseo, vienen a la oficina de la América. ¿Dónde queda? En el Centro Comercial Lugín Extra de Center, cuarto piso, en la Torre Valle del Lili, la oficina 401 o la 416. Preguntan por María Pilar Banjarres y ella el contacto directo para que ustedes puedan comercializar estos productos, marca oficial La Mechita. Estos productos ya los pueden conseguir a partir de mañana, aquí nuevamente, los vamos a tener en kit, como en su momento lo comercializamos. Con acerca de lo que está diciendo ahora, John Jairo, muy importante, ya también lo hemos nombrado anteriormente, estamos interesados en que los hinchas y seguidores de la América tengan los productos y los puedan distribuir. Eso es un proyecto muy interesante, ya justamente comenzamos, ya tenemos nuestro primer distribuidor autorizado, que es Deportes La Quinta en Jumbo, allí pueden ir, ellos nos están nombrando directamente a nosotros, comenzaron prácticamente hoy, ellos ya tienen nuestros productos originales, pueden ir con toda confianza, que ellos allí van a distribuir todos nuestros productos. Súper, y cerramos, mi querido amigo Nelson Sánchez, en la producción de Furia Roja TV, en este recorrido, salmó a Andrés Romo, hombre, el gigante de la información de la América. Ah, vamos a hacer ahora el recorrido también, hay un producto acá Nelson que es muy bueno, para el consumo de café y las bebidas de la gente que va al gimnasio, y son los tarros oficiales de América. Aquí están, para bebidas energéticas, la gente que va al gimnasio, mire, qué lindo. Este es para café y este puede ser para agua, por ejemplo, para la gente del gimnasio, las bebidas. Y ese es para un buen café. Uy, qué lindo esto, qué lindo, ¿sabes? Son diseños exclusivos. ¿Qué valen, qué valen, María del Pilar? Están entre 9.900 pesos y 18.000 y 9.000 pesos. Bueno, es el que quiere nuestra compañera Manuela para ir al gimnasio, el tarrito oficial América. ¿Qué más encontramos? La Cispetera también, para cuando quieran ver sus partidos. Ah, para ir a cine, mire, para llevarlo a Cine Colombia. Para llevarlo a Cine Colombia, o también cuando ven los partidos en casa. Claro, ¿y esta qué? ¿La Guardientera? Esta es la Guardientera. La Guardientera, los vasos. Es el partido. Exacto, para celebrar que América mantiene la categoría y entra a cuartos de final, las copas Guardienteras marca América. Todo es producto América. Este también es para ahora que se va a las malteadas. Ajá, claro. Es muy práctico para las malteadas. Para los que se cuidan y toman los productos energizantes y toman Yos y todas esas cosas. Entonces, ahí están los vasitos marca América. Estos son los organizadores para la oficina. Vengan, Nelson, por acá. Seguimos este recorrido aquí de manera espontánea. En la tienda oficial América, aquí están los organizadores de la oficina. María del Pilar nos muestra aquí en primer plano. Qué chévere, un buen regalo para una secretaria, bien fanática del rojo. Ahí están los organizadores de la oficina. Y venimos acá a un área que hace rato queríamos mostrarle a ustedes, que es la parte de los accesorios. Aquí vamos a encontrar a María del Pilar. Contigo hacemos los balones marca América. Venga, mostrémoslo de una baja aquí en cámara. El balón marca América, aquí está el escudo oficial. Las tres estrellas, balones oficiales, marca América. Golty, hincha oficial de la América. Balón profesional. Son profesionales. Y enfatizamos y recalcamos. Todo original, marca América, María del Pilar. ¿Correcto? Terminemos por acá, María del Pilar, con los accesorios. ¿Qué encontramos acá en esta vitrina con tanto producto? Bueno, con los accesorios entregamos, tenemos demás llaveros. Estos llaveros nos llegaron ayer, ayer son llaveros exclusivos. He estado manejando diseños. La idea es manejar diseños de toda su historia de la América, que la gente pueda tener desde los años anteriores, del hoy, que pueda tener todos los productos con diferentes modelos. Tenemos también los accesorios, que son las pulseras, estas son tobilleras, tenemos las cadenas. La manicartera me encanta. Esta es la manicartera, las manicarteras vienen en color negro y rojo también. Los nuevos relojes. Esta es la nueva colección, también llegó la semana pasada. Tenemos la camándula, muy linda. ¿El bus de la América? Y el bus de la América. ¿Para los niños? Para los niños. Orgullosamente americano. Qué chévera, el bus del ascenso. El bus del ascenso. Qué bien, qué bien. Bueno, entonces cerramos acá nuestra información. La tienda, ¿qué más se nos queda? Ah, la CINCAR de la América. La tenemos, la CINCAR de la América. El cortabazo, el lapicero veo también. No, hay muchísimas cosas. No, mucho. Enrico, deben venir. Hay que venir. Esta tienda, les digo, les hago la invitación a los televidentes de Furia Roja TV, la tienda es hermosísima y esto es una buena opción para el regalo de una vez de Navidad. De una vez que lo compren, sepárenlo de una vez con tiempo. En noviembre, compren los regalos de diciembre porque son hermosos estos productos y hay que comprar solo original Marca América, ¿correcto? Totalmente, Marca América. Bueno, agendas también veo, la parte posterior acá de la tienda. Las agendas, los portabazos, los lapiceros. Ya estamos terminando acá este recorrido espectacular en la tienda oficial de la América. Aquí está la CINCAR. Mostrémosla aquí, Nelson, en cámara. Próximamente haremos el lanzamiento oficial. Con esto van a tener grandes beneficios, muchos beneficios. No se encarga ni corriente, se coloca en el teléfono, te da un número. Y con esto van a poder tener el tema de los contenidos, contenidos exclusivos de la mechita. De la América. Totalmente. De la América, 100% América. Todo lo que no van a ver en televisión ni por internet son cosas que solamente lo van a poder ver. El que consume y el que tiene la mechita. Algo más en el cierre, Mariel Pilar, ya sé, buen recorrido. Y qué chévere compartir contigo acá en la tienda oficial del equipo. Algo más en cuanto, yo por ejemplo, quiero que enfatices en los días de atención, los horarios y si se puede pagar con todas las tarjetas. Sí, actualmente tenemos nuevamente de lunes a sábado, perdón, atendemos, de 10 de la mañana, jornada continua, hasta las 7 de la noche. Perfecto. ¿Y las formas de pago? Todas las formas de pago. Efectivo, tarjeta de débito, crédito, todo. Todo, todo, todo efectivo. Ok. Que vayan de aquí con la compra realizada. Perfecto. Bueno, entonces el cierre es la invitación para toda la hinchada de la América en el país. Y el museo, vamos, pasamos al museo entonces. Vamos a mostrarle a ustedes, porque esta es una tienda oficial, pero tienda-museo. Aquí estamos en el proceso de carnetización con la hinchada de la América y los amigos de tu boleta. Aquí el museo va a funcionar en próximos días. Saludamos aquí a nuestro gran amigo Julián Múnera. Aquí están los trofeos de la América. Esos son los del pentacampeonato. Esos son los del pentacampeonato. Ahí están. Ahí están los trofeos Nelson y televidentes de los títulos de América. 1982, 83, 84, 85, 86. Ya hay unos afiches o unos cuadros al fondo. América del año 85, 95. Una buena foto de Don Tulio Gómez, abrazado con el gato Julio César Falcioni. Y este museo, ¿cuándo comienza a funcionar ya oficialmente? Próximamente, Dios quiere, en diciembre. Le estamos haciendo las adecuaciones ideales para lo que realmente queremos transmitirle al hincha. Queremos que venga y este sea un espacio donde pueda encontrar toda su historia, donde venga y se apasione mucho más, quiera mucho más al equipo, a la América. Traemos muchas personas detrás de estos gran proyectos que les hemos ido contando poco a poco. Para que el hincha tenga más sentido de pertenencia con el equipo. Total, y que pueda venir y pueda tomarse la foto con el trofeo de cada año. Vamos a tener los 13 trofeos acá más importantes. Exacto, y aquí cerramos con esta toma, Nelson. Están los amigos de Tu Boleta. Proceso de carnetización todos los días, el lunes a sábado, 10 de la mañana, 7 de la noche, jornada continua. Traer 12 mil pesitos y la cédula, ya, sencillo. Y así, nada más. Nada más, eso sí, hay que tener paciencia porque hay que hacer fila. Hay que hacer fila. Entonces, hay que tener un poquito de paciencia, pero el carnet, usted lo puede sacar. Los que hicieron el proceso de enrolamiento en junio o julio ya lo pueden reclamar, ¿no? Ya lo pueden reclamar, sí. Y los que hagan el enrolamiento ahora, ¿es inmediata la entrega? O sería para qué mes, para qué... Sería para, no sé... Bueno, espera, hay que... ¿Mes y medio? Ah, ya, cuando haga el enrolamiento hay que esperar un mes y medio para la entrega del carnet oficial, que lo acredita como hincha oficial, 100% de América. Mariel Pilar, un recorrido espectacular en esa tienda, bellísima. Esperamos que el hincha americano venga y compre todos los productos oficiales del equipo americano, sobre todo para esta temporada de fin de año. Sí, saben que todos son cordialmente invitados. Esta es su casa, es la casa del hincha, del seguidor. Estamos trabajando fuertemente para que tengan lo que siempre quieren tener. Y estamos haciendo, yo no estudié mucho por Twitter, por el Facebook, yo mantengo muy pendiente. Y creo que más de un hincha ha dicho, voy consigo en la tienda lo que alguna vez dije que quería tener. Exactamente. Esa es la idea. Hay que comprar productos oficiales en Marca América. Señores, de esta manera cerramos este recorrido. Algo más, una ñapa, ¿qué le quedo manipular? Una ñapa, una ñapa. Para contarles también en las tiendas móviles, que nos han visto en Bogotá. Un exitazo en Bogotá. Ya hemos ido dos veces, vamos a estar en muchas más ciudades. La idea de estar en Popayán, en Pasto, en Armenia, en Pereira, en Barranquilla. Cuando haya partido vamos a estar con el equipo. Y también estamos programando unas idas, donde vamos a estar muy bien ubicados y puedan adquirir todos los productos. Perfecto, Mariel Pilar, un abrazo. No, como ustedes saben que está la casa, con mucho gusto. Gracias. Mariel Pilar Manjarré, la directora comercial de América. Y cerramos este recorrido especial en la tienda oficial de América. Ya saben ustedes la ubicación. Centro Comercial Ullguinés Trade Center, primer piso aquí en la capital Vallecaucana. Señores, este es Furia Roja TV, el programa 100% de la América para hinchas de verdad.